¿Qué es el Tahrir? 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 Me llamo Tahrir, soy del Cairo. Hace un año, el 25 de enero, precisamente, del 2011, bajamos muchos a la calle, éramos 40 o 50 mil a Tahrir, y eso no es tanto, ¿sabes? Ahora, tú ves que no es una cantidad gigante, pero, realmente, hace un año, eso fue muy raro, porque no bajaba tanta gente a la calle, y nada. Y unos días después, tuvimos el Viernes de la Ira, con miles, cientos de miles. Entonces, eso fue el 28 de enero, cuando bajaron cientos de miles de personas, el gobierno cortó todas las comunicaciones, entre televisión, no, televisión no, pero me refiero a telecomunicaciones, internet, mensajes, no había nada, era oscuro total, entonces bajamos todos a la calle, y nada. Y yo, con un amigo mío, nos montamos una tienda en la plaza, y estuvimos hasta el día 12 de febrero, porque el 11 de febrero se largó Mugaraco, finalmente. Ya está. Oye, ¿qué puedes decir del cambio? ¿Hay un cambio después de eso? Bueno, como se dice, ¿no? El vaso medio lleno, medio vacío. Ahora parece mucho más vacío que lleno, pero siempre es así, porque un cambio, como con una revolución, no es fácil cambiar, ¿no? Y además con Estados Unidos, Europa, que no quieren que el régimen cambie, con el ejército egipcio, que está en control total de la economía y de la sociedad, es muy difícil llegar a hacer un cambio. Pero te puedo decir que hemos hecho un gran paso, y estamos en camino, y aunque ahora parezca que vamos de bajón, el futuro es mucho mejor. Y en este caso, yo creo que llegaremos a la victoria con la revolución. De hecho, estoy seguro que llegaremos a la victoria. Es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos muchas dificultades, porque después de la revolución es muy difícil de seguir y quitar, porque antes teníamos un dictador, lo quitamos y ya está. Pero el régimen es mucho más grande que un dictador. Entonces, tú quieres, estás intentando quitar un régimen al que no ves claramente. Y la mayoría de los egipcios, pues, son inocentes, como tiene que ser cualquier persona, normal y corriente, que le importa nada más que comer y trabajar y poco más. Y es difícil de ver realmente la situación política para poder hacer un cambio. Ajá. Pero al fin del cabo, el cambio es inevitable. Y de ahí llegaremos a la victoria seguro. Oye, ¿y qué tanto los jóvenes participaron en ese movimiento? Claro, la mayoría. Es que en Egipto, como el mundo árabe, la mayoría del pueblo son menor de 30 años o así. Somos todos jóvenes. Es que tenemos muchos hijos, así. Toda la familia tiene muchos niños. Como en Sudamérica. Claro. Es que... Estamos aquí con unos mexicanos. El mundo árabe, el mundo árabe y Latinoamérica, que tenemos muchísimo en común. Es que nunca hablamos entre nosotros. Y yo creo que eso ha sido una táctica con mucho éxito de parte de los imperialistas. Ajá. De dividirnos. Ajá. Y hacernos sentir... No, Latinoamérica, los latinos, pues, ellos bailan, van al Caribe, salen a la playa, comen así comida rara y ya está. Y poco más. Ajá. De petróleo que vienen los Estados Unidos. Pues igual. Ajá. Nuestros recursos no los controlamos nosotros. Exacto. Justamente como nosotros. Pero aún así, siempre miramos a los países avanzados, desarrollados. Ajá. Como Europa y Estados Unidos. Pensando que son ideales y que son ejemplos que tenemos que seguir. Pero realmente, nosotros somos mucho más y mucho más fuertes. y deberíamos luchar para que todos los recursos no sufren mismos. Ajá. Oye, a mí me daba mucha curiosidad que hay mucha penetración de tecnología en Egipto. ¿Por qué? Hay. Sí, todo el mundo tenía teléfonos. Sí, yo no diría que todo el mundo. ¿No todo el mundo? Hay una división muy grande en Egipto. Porque además, tenemos todavía al 30% inalfabetos. Ah. Vete a saber que tenemos un élite de gente que tiene acceso a tecnología como si fueran de cualquier país del mundo. Ajá. Claro, de avanzados, no sé qué, tecnología y todo. Pero al fin del cabo, tienes una división porque hay muchos ignorantes. Ajá. Y ignorantes quiero decir en alfabetos, ¿no? Y además, tienes a muchos que están todavía montando. Porque con la revolución, es una fase intensa. Entonces, el proceso de aprender y de ganar conciencia, es mucho más rápido, mucho más extremo durante los momentos de la revolución. Ajá. Y entonces ahora, en un año, hemos crecido mucho más de lo que habíamos crecido en diez años anteriores. Oye, ¿y cuál es el papel de Anonymous? ¿Estamos a punto de ver esa película? Pues a saber, nosotros vamos a ver la película, a ver qué dicen. ¿Cómo los viste allá en Tahir Square? Ellos, Anonymous es interesante porque al fin del cabo es un grupo de gente que son, yo diría que son revolucionarios, aunque al fin del cabo son unos cachondos que hacen cosas tontas a veces y lo pasan así pipa. Ajá. Pero realmente, eso de hacktivismo, lo que dicen, está bien, pero tiene que venir con el apoyo del pueblo. Tener a un grupo élite, con ideologías buenas, intentando cambiar el mundo, no cambia mucho porque el cambio tiene que venir a parte de la mayoría. Ajá. Entonces, yo digo que es una herramienta muy buena, porque tiene que ser una herramienta entre muchas. Ajá. Y no líderes que nosotros seguimos llegamente, sin hacer nuestra parte de luchar al lado suyo. Ajá. Chévere. Oye, gracias. Bándale un saludo a Colombia y a Sudamérica. Muchas gracias. Saludos. Hasta la victoria siempre.